Una última cosa, y yo creo que me dará tiempo de responder la pregunta, y le pido perdón a Dulos porque ella no lo sabía, pero yo tenía que deciroslo. A mí me da la sensación que la gente piensa que al PP se le ha pasado el arroz. Al PP se le ha pasado el arroz, durante mucho tiempo ha abandonado a muchísima gente, y a lo mejor en plan broma, pero a mí lo que me han pedido es que os afiliéis a Vox, es lo que me han pedido, y que los que no lo hagáis, que sepáis escoger buenos compañeros de viaje.